Este es el laboratorio de bioinsumos del arañero. Aquí es un aula de clase donde los jóvenes, porque nosotros somos de primer año, quinto año, realizan algunas prácticas de siembra, prácticas agrícolas. La estética de la agricultura en Caracas es urbana, entonces la mayoría de la agricultura que vemos aquí tiene ese fin de que se pueda adaptar en cualquier espacio de la casa. Como esta es una escuela de técnica industrial, la idea es como irle aportando esa gana de investigar. El Arañero fue creado hace tres años en la Escuela Técnica Industrial Rafael Vegas, en el bairro de Cátia, zona oeste de Caracas, capital de Venezuela. Anualmente, cerca de 150 estudiantes aprenden mecánica industrial, como también a cultivar plantas nativas venezolanas. De hecho, una de las cosas que se sueña en la escuela, soñamos nosotros de acá, es que nosotros podamos impulsar ingenieros agrícolas. Ya jóvenes que sepan cómo ensamblar una pequeña máquina y cómo ellos puedan desarrollar, por ejemplo, molinos, moliendas, tosse y toda la maquinaria necesaria, porque también tenemos que ver, darle la vuelta a esa agricultura, a esa monoproducción venezolana. Nosotros tenemos una agricultura monoproductora, así que cómo puede ser integrada. La propuesta es crear un punto de referencia de cultivo en la región. Tantos estudiantes como la comunidad pueden contribuir con la horta del Projeto El Arañero y cultivar sus propios alimentos. Así, pretenden combatir los efeitos del bloqueo económico, incentivando la organización popular. Por causa de la pandemia, las aulas están suspensas, pero las coordinadoras, Ana y Carmen, mantienen viva la plantación. Nos hemos unido ahí enlazados con este trabajo. Con mucho más amor, porque vemos que la necesidad de ahorita nos necesita a llevar a esa siembra para que nuestros estudiantes, nuestras comunidades, porque ahorita se está dando el alimento a nivel de punto y círculo con las comunidades de los clacos. Otro uno de los principios aquí es la agroecología, es la relación productiva con la ecología. Y esos son principios de vida, porque cuando nosotros vemos un estudiante, yo cuando veo un estudiante de primer año, veo un adulto en 10 años. Y veo que es el adulto que va a transformar. Entonces, mostrarles desde el inicio de vida, mira, esta mariposa juega este papel, el escarabajo juega este papel, los sapitos juegan tal papel. Dentro de, somos uno solo en un solo planeta y en una sola vida. Yo estoy convencida que la agricultura es la agricultura del futuro, es la agricultura familiar, comunitaria, totalmente. Porque es la única forma. Engranando nos desde nuestra fuerza productiva, es la única forma hacerle frente a la violencia capitalista que apenas está iniciando. La Venezuela importa cerca de 80% de lo que consume. Y la agricultura existente en el país es basada en las grandes propiedades monocultoras, principalmente de milho. Desde el inicio de los gobiernos chavistas, el Estado ha incentivado la agricultura diversificada y familiar como un medio para garantir la soberanía alimentaria de los venezolanos. Entonces, es una agricultura ecológica para podernos mantener. Es una agricultura familiar porque es la forma de la defensa de la familia con términos de alimentación. Y comunitaria porque debe ser comunitaria, debe ser parte de la comunidad, debe engranar cadenas productivas dentro de la comunidad. Y comunitaria